¡Buenas viajeros! Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo especial. Es un vídeo donde os voy a dar unos consejos, en este caso, cómo utilizar la aplicación de Booking para reservar vuestros alojamientos. En este caso lo hago aquí, en la playa, en un sitio obviamente maravilloso. Así que bueno, pues si estáis listos, ¡empezamos! Booking es una aplicación en este caso para alojamientos. Es una de las más famosas que uno puede encontrar en cuanto busca un alojamiento, casi prácticamente todas las ciudades, todos los pueblos, todos los rincones tienen ya una opción en Booking. ¿Qué son las ventajas o cuáles son las ventajas que uno puede obtener? A ver, Booking tiene una cosa buena y es que en el momento que uno hace reservas, a medida que va haciendo reservas, va consiguiendo niveles, entonces niveles obviamente que van aumentando, en este caso el nivel 1, nivel 2 y con descuentos, en este caso porcentajes, es decir, pues si uno está en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3 tendrá más o menos descuentos ya de forma permanente en el momento que uno hace su reserva, lo cual eso es muy bueno a la hora de alquilar una habitación en algún lugar, pues entonces uno puede obtener esos descuentos además al instante. Otro punto que también es interesante valorar y tener en cuenta es que al subir de nivel también podemos obtener desayunos, es decir, alojamientos que en un principio no ofrecerían un desayuno en la primera reserva, pues en este caso al tener un nivel ya automáticamente viene con desayuno, lo cual eso también uno se puede aprovechar, también podemos obtener algunos beneficios como por ejemplo pues una habitación a lo mejor con mejor calidad o una habitación a lo mejor con vistas, en fin, una habitación como ellos dicen con un upgrade, que es digamos subir, digamos de nivel esa habitación o esa reserva que tenemos, lo cual pues oye, no está mal si uno decide ir y al final oye, pues quiero desayuno o no, aparte que viene muy bien cuando uno está viajando, pues tener ya el desayuno incluido. ¿Cómo funciona realmente lo que es la aplicación a la hora de reservar? La función realmente es muy sencilla, uno se tiene que dar de alta con un correo electrónico y a partir de ahí hacer las reservas. Uno también puede hacerlo obviamente buscando en internet directamente, pero bueno, lo suyo es obviamente es darse de alta, de hecho no funcionaría los descuentos si uno no se da de alta directamente. Hay dos tipos de descuento, los que hay en la aplicación digamos desde el ordenador y los que hay en la aplicación desde el móvil. Hay algunos descuentos adicionales si reserváis desde la aplicación móvil, lo cual os recomiendo cuando la uséis, utilicéis digamos las dos opciones, es decir, mirar en el ordenador lo que os sale como oferta y luego mirar si en el móvil el mismo alojamiento puede tener una oferta si se reserva desde la aplicación móvil. Bien, pues os cuento si decidís finalmente coger una de las opciones y os ofrecen un descuento, el descuento lo más probable es que os lo pongan en el monedero. De hecho Booking tiene como una especie de opción que es el monedero de Booking que lo que hace es guardar esos premios porque muchas veces dicen, oye pues si alquilas en este lugar o si alquilas con este, o sea, si alquilas este alojamiento obtendrás 5 euros o 6 euros o lo que sea de descuento una vez realizada la reserva, es decir, una vez uno llega, hace su alojamiento y cuando uno se va entonces ahí recibe automáticamente un dinero, 4 euros, 5 euros dependiendo de la cantidad. Eso es un descuento que ofrece. Ese descuento os servirá para la próxima vez poder obviamente cogerlo y descontar esa cantidad a vuestra próxima reserva. Supongo que os preguntaréis cuáles son los inconvenientes en este caso por hacerlo a través de Booking o directamente acudiendo a un hotel. A ver, las diferencias que hay principalmente es que si por ejemplo contratáis directamente con el hotel, seguramente podréis en el hotel cancelar vuestra estancia, sobre todo si tenéis algún cambio importante en estos casos. Comentaros que es importante que valoréis una cosa porque ahora mismo sí que Booking ofrece muchos alojamientos con cancelación gratis, pero algunos no. Algunos son, o sea, el descuento está, pero toca pagarlo hoy mismo. En cambio, si uno contrata, digamos, directamente desde el alojamiento, entonces es posible que sí que os dejen cancelar vuestra estancia o incluso moveros las fechas o incluso hacer varios cambios directamente o más fácilmente que si pasáis al final por Booking, ¿no? Ya que Booking, a pesar de ser barato o a pesar de tener descuentos, pues claro, obviamente en la propia web, en la propia web del hotel, esos descuentos no se aplican en algunos casos, pero obviamente tendréis esas ventajas de poder mover fecha en caso de que tengáis que cancelar o lo que sea, pues podréis mover esas fechas más fácilmente que no. Si Booking llega a la fecha que es para anular y os pasáis, no tendréis ningún reembolso, así que bueno, ese sería un poco el inconveniente en caso de que utilicéis Booking y no el llamar directamente al alojamiento. Obviamente, al ser una aplicación, lo bueno es que podéis registrar vuestros datos y por tanto a la hora de hacer una reserva, pues ya estarían todos vuestros datos, lo cual tampoco implicaría perder mucho tiempo en dar muchos datos, ya que todo estaría ya registrado en la app, ¿no? Eso es un poco la ventaja. Si os hago este vídeo es principalmente porque, bueno, básicamente porque es la opción que yo utilizo. Obviamente Booking no me está pagando absolutamente nada por hacer este vídeo, esa es la información que yo os doy de cuáles son mi percepción o digamos mis aventuras o un poquito mis experiencias con la aplicación. Para mí me ha funcionado muy bien y he obtenido muchas veces muchos descuentos, lo cual pues puede interesar sobre todo si estáis viajando, digamos, como yo hago de forma periódica o de forma habitual, pues os vendría muy bien para sobre todo reducir costes a la hora de reservar cosas. Lo cual sí que os lo recomiendo que lo hagáis, porque de verdad que es la opción que yo utilizo y sí, sí que hay descuentos. Así yo lo noto y lo veo y eso está muy bien. Bien, viajeros, ahora llega la pregunta importante y es cómo elegir o cómo saber cuál es la mejor opción. En este caso yo sí que os recomiendo entrar en los comentarios que suele dejar la gente y ver las valoraciones, que uno puede ver las puntuaciones. A ver, no todo es real y no todo es tampoco mentira. Hay que leer varios comentarios y ver cuáles se repiten más, cuáles se repiten menos. Muchas veces suele ser las paredes son muy finas, hay mucho ruido. Hombre, a ver, las paredes son muy finas, hay mucho ruido. También es verdad que hay que valorar si uno quiere buscar descanso o si quiere simplemente buscar pues yo que sé, un alojamiento para descansar o un alojamiento para dormir unas horas y continuar visitando la ciudad. Hay muchas opciones de saber si el alojamiento es bueno o malo. Yo sí que os recomiendo que os fijéis, sobre todo hay unos baremos con unas líneas. Yo suelo elegir normalmente que tenga las opciones azules. Este sería uno de los baremos o una de las opciones para que vosotros podáis elegir de forma un poco, pues un poco leyendo al final las experiencias de otras personas si vale la pena o no invertir vuestro dinero en ese alojamiento. Otra cosa a valorar y es que Booking no sólo es una aplicación para contratar un servicio de alojamiento, sino que también nos da opciones pues para alquilar un coche, para contratar un servicio de taxi, incluso ofrece algunos descuentos que uno puede escoger para visitar cosas en la ciudad, pero con una ventaja de que al final Booking es quien garantiza o cubre ese tipo de gastos, lo cual al final es una inversión segura. A lo que me refiero en el caso de que podéis contratar un servicio externo es que la garantía que al final ofrecerá Booking es que la empresa sea real, es decir, no es una empresa fantasma ni es un fraude de internet que hoy en día pues suele ser muy habitual este tipo de fraudes, pero bueno al pasar al final por la aplicación pues hombre uno entiende que ha pasado unos filtros, lo cual eso pues al final eso me refiero con que Booking al final os garantiza una seguridad y más si estáis en otro país y queréis llegar y con la cabeza tranquila y sin preocupaciones ¿verdad? Bien viajeros pues con esta calma y tranquilidad que ofrece el sonido de las olas del mar que vienen a parar aquí a la orilla, digamos a la arena, me despido de este vídeo, espero que os sirva o que al menos os oriente un poquito sobre el tema de usar Booking y aplicaciones al final para contratar servicios de alojamiento, yo mientras tanto pongo fin a este vídeo, por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que me comentes todo lo que quieras en la caja de comentarios, mientras tanto algunos consejos más que he dado por conocidos así que ya lo sabes viajero ¡me sigues! ¡Suscríbete al canal!